En el festejo por el Día Internacional de las Enfermeras desde la Asociación Paraguaya de Enfermería están realizando una jornada de capacitación, ahora lamentablemente en su día hay más reclamos antes que motivos para celebrar, tenemos algunos datos que realmente son preocupantes, por ejemplo en nuestro país 4 mil profesionales de enfermería no tienen trabajo, aproximadamente 2 mil de ellos dependientes de los consejos locales de salud ganan solamente entre 800 mil y un millón de guaraníes lo que es realmente lamentable por unas condiciones de trabajo muy complicadas para aquello tan importante que ellos deben realizar, pero para más detalles está conmigo la presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería la licenciada Mirna Gallardo, primeramente feliz día licenciada, como ya adelantamos, más reclamos ¿qué motivos para celebrar? Claro, una situación realmente en la que tenemos que elevar la voz de la enfermería condiciones que deben ser atendidas, tenemos 4 mil enfermeras en este momento desempleadas en el país cuando los servicios están necesitando de más recursos humanos porque la relación enfermera-paciente está superada dentro de la capacidad. Otra problemática grave es la precarización laboral que se da en la contratación de los consejos locales de salud que contratan enfermeras hasta por 500 mil guaraníes 1 millón 800 mil difiere de un consejo local a otro, pero ni siquiera hablamos de una regularidad del pago del salario cobran cada 4 o 5 meses en condiciones realmente esto lamentamos desde el gremio y vamos a estar elevando al presidente electo el diagnóstico de la situación de enfermería y le solicitamos hoy en el Día Internacional de la Enfermería que se ponga en la agenda país el tema de enfermería enfermería debe ser atendida. El sector enfermería no cuenta con un seguro médico, nosotros tenemos un grupo del personal permanente que cuenta con una suma de 300 mil guaraníes y es lo único, tenemos más del 50% de los recursos humanos sin seguro médico. Ahora también surge una nueva preocupación que es, responde a este nuevo estatuto que afectaría a los funcionarios, a los trabajadores del Instituto de Previsión Social, en particular al sector de las enfermeras, ¿cómo afectaría esto licenciada? Y sí, uno de los temas que estamos abordando hoy es el decreto 8841, que es el decreto disciplinario del Instituto de Previsión Social y que afecta a todas las enfermeras que trabajan dentro del Instituto de Previsión Social. La Asociación Paraguaya de Enfermería va a estar realizando una serie de acciones, la semana próxima vamos a estar convocando a una reunión informativa a las enfermeras del IPS y abordando, porque nosotros no vamos a retroceder ni un paso en los pocos beneficios que hoy tiene el personal de enfermería. Hay que destacar que el personal de enfermería cubre todos los servicios de salud en el turno nocturno sin percibir el 30% que establece claramente el Código del Trabajo, la Ley 1626 y la Ley del Ejercicio de Enfermería. Bien, esos son los reclamos que quedan expuestos, licenciada, nosotros le agradecemos por su tiempo, sabemos que tiene una agenda bastante cargada, pero usted nuevamente, nuestras felicitaciones y a todas las enfermeras del Paraguay. Gracias a todos, a toda la ciudadanía, queremos que la enfermera, sepan que la enfermera está al lado de cada usuario que está acompañando, no solamente en el cuidado físico, sino también acompañando en ese momento de dolor muchas veces que el usuario necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Bien, compañeros, esta es la situación, números que realmente son alarmantes y en el marco de este Día Internacional de las Enfermeras, buscan también de alguna manera visibilizar estas cifras que son preocupantes y por sobre todo ya teniendo en cuenta un cambio de gobierno que se va a venir en el mes de agosto, esto va a ser puesto a consideración del presidente electo de manera de que este drama pueda ser atendido y sea parte de la agenda nacional, compañeros. Muchísimas gracias, Iván. Y qué importante en realidad reconocer el trabajo de las enfermeras, porque más que uno siempre estuvo en un hospital y la ayuda de las enfermeras es realmente vital, o sea, el trabajo de ellas que se les reconozca en los horarios nocturnos, decía la licenciada, es más que importante. Por sobre todo tener en cuenta la precarización que hay en el sector, en los hospitales públicos es increíble la falta y a veces las maniobras, los malabares que hacen con tal de dar una asistencia, especialmente hablando del sector público. Iván, ¿hay más actividades en torno al Día de la Enfermera o qué tenemos más? Esta es la actividad principal, que es una jornada de capacitación y en la que también se está poniendo a consideración todos estos puntos con la ayuda de la asesoría jurídica para que todas las profesionales de blanco puedan tener este conocimiento de este nuevo estatuto, pero consideramos sin duda que es muy importante porque si bien las principales afectadas son las profesionales de enfermería, pero de alguna manera esto termina afectando a los usuarios, a los pacientes que no tienen ese ambiente integral de recuperación, de rehabilitación para que reciban ese tratamiento. Imagínense que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que cada profesional de enfermería atiende entre 6 a 8 como máximo pacientes y en nuestro país la enfermera en promedio atiende a 12 pacientes. Esto realmente es una precarización que afecta al trabajo de las profesionales y por supuesto termina afectando a los pacientes. Excelente trabajo Iván, muchísimas gracias por este contacto y vamos ahora con mi compañera Alba. ¡Gracias!